Buenos días señores y señoras Miren tenemos una sorpresa aquí hoy este día Tenemos una sorpresita Que ahorita se los voy a presentar, miren Aquí tenemos al cabo Tenemos al cabo de visita Aquí está su nave Aquí está la nave del cabo Y lo tengo de visita hoy aquí En su pobre casa, miren Aquí está El gladiador del cabo Señores y señoras Ahorita vamos a Pasar para adentro para que les mande un saludo Les mande un saludo aquí el cabo Estoy muy contento Por haber recibido esta Esta gran visita Del cabo señores Ahorita vamos a pasar para Para saludarlo y que les mande un saludo también a ustedes Los que miran mis videos Aquí vamos, aquí vamos poco a poquito Vamos poco a poquito aquí llegando Vamos aquí llegando, miren Aquí estamos aquí haciendo Unos celotitos aquí Ahí están los celotitos asados Aquí está la familia haciendo Aquí está la señora Acá están haciendo las pupusas, miren Ahí están echando ya aquí A la plancha esta Ahora voy a presentarles al cabo señores y señoras ¿Cómo está compadre? Aquí estamos con un sueño Eso es todo ¿Qué más? ¿Qué más vale? Salud 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 Y señores la gran sorpresa como les dije ¿Cómo está amigo Cabo? Muy bien Eso es todo Es un gran honor Que nos hayan visitado hoy aquí El honor es tuyo No, no, pues por eso es mío El honor es mío El honor es mío Bueno Pues señores aquí está el cabo Pero no es el cabo colombiano Es el cabo de Santa Fe, Jalisco Es el cabo de Santa Fe, Jalisco Un tipazazo ¿Qué dice usted aquí para la gente que nos puede ver aquí en estas redes Aquí por el YouTube? No, pues un saludo para todos Y aquí estamos aquí ¿De parte? Un juguito Un juguito, miren Ahí está el cabo, eso es todo Miren Ahí trae sus botitas Y se avienta el Chola Challenger también a veces Pero ahorita dice que tiene como 15 días huyendo del gobierno Y este Pues ha pasado por cerros y arroyos ¿Qué dice carnal? Aquí acompañado al cabo No, qué chulada Qué chulada, pero ¿Pero qué dice para los seguidores de este canal? Para los que lo miran Que lo sigan viendo y que le den un like para arriba ¿Pero? Presénteles a su hijo ¿Pero? El cabito El cabito ¿De acuerdo? A ver Ahí está el cuñado El pistolero A ver, ¿qué dice? El pistolero Ahí está Chacorta No, porque chulada Es un gustazo Que nos acompaña hoy aquí en este día ¡No crean ustedes! ¡Ey no, no pues! ¡Ándale! Chula ¡Bien! Bien acuareado Una gran personalidad ¡No, no, no! Una gran personalidad Pero este Pues mandame un saludo a todos los que miran este canal Y díganles que se suscriban Un saludo para todos los que siguen al Vanelo Suscribanse Suscribanse si quieren ver más videos Suscribanse, ponganle like Si quieren ver más videos Se van a caer el anillo No se lo caigan porque bien se lo juntan No, no, es que no se lo vaya a caer porque cualquier cabrón lo junta Ahí está, un saludazo aquí con el cabo Aquí a todas, ánimo Ánimo mi gente Miren, aquí están haciendo unas pupusas Para que el cabo se viente Unas pupusas Mexicanas Son unas pupusas mexicanas Ya ven que también Honduras, Guatemala, El Salvador Todos hacen tacos Y el taco es mexicano Así que nosotros hacemos A la música Mucho No tanto Es como poquito Aquí se le sube Miren aquí, aquí van las pupusas Ánimo mi gente Aquí pasan unas pupusitas al cabo de Santa Fe Ya largó las botas del cabo porque anda Anda cruzando cerros, arroyos Está cabrón Ya no sacan los huaraches No, no, es que cruzando cerros y arroyos No crean señores Se sude y se moja la uña Y se sude y se moja Y está cabrón Este Una gran personalidad Eso es todo Eso es todo Aquí tal El cabo De Santa Fe, Jalisco Ahora sí, dígale ¿Fuelgas tú o cuelgo yo? Hay niveles, compa Hay niveles No, pochulada Por salud, pochullado Salud Por el cabo que nos acompaña Salud Voy a invitarme Voy a invitarme un traguillo Ay cabrón Qué chulada No, no, no Ánimo Ánimo, ánimo mi gente No, pinche cabo Anda bien Viene el zapatado Anda bien el zapatado El cabo Trae sus Su carrón Aquí trae su gladiador El cabo Ánimo mi gente Ánimo Ánimo Ahí estamos